Aplausos 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 Quiero volver a todo lo que me dio la sed Todos los tiempos que tal vez Se quita tanto en mi cultura Quiero volver Y ahí voy a irme a su suelo Y ya con Dios en el otro Me escucho Espero que no vayas a juntar Para quien pueda regresar mis pastos Para correr a casa de mis padres Y ser de nuevo un hijo entre sus brazos Y disfrutar de una pasita de café Mientras te cuento mis secretos a la música Abrir el alma a la hora del poder Lo que mi madre sabe hacer Es una fin de cultura Quiero volver Y ser tu herido que creer Tu esperanza por nacer Me hace un poco de tu locura Quiero volver Y el que me dio la sed Todos los tiempos que tal vez Seguir cantando en mi cultura Quiero volver Segurito que dejé Por la esperanza y por la fe Y hacer un poco de tu locura Quiero volver Quiero volver al pueblo que empeñó a ser Todos los tiempos que tal vez Seguir cantando en mi cultura Quiero volver Y ahí voy a irme a su lado Y ya con Dios en mi cultura 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 Yo también sé Gracias.